Tantas veces que quería yo correr verte y hablarte Sonreír y saludarte o tal vez un beso robarte Debo aparentar cuando te veo ocultar las cosas que yo siento Esto debe ser amor en silencio Y no dejo de pensar que en esa tarde todo era una señal Entre copas y canciones en un beso nos venimos a encontrar Y la aventura comenzaba aquí Como nadie tú me haces reír Tantos momentos que nos faltan por vivir Fue en los salones o aquel festival Que no podía ver a nadie más Puede que ya sea hora de ir a navegar A Timonel de Capitán Oh no, a Timonel de Capitán Nuestro primer beso recordar Nunca será algo fácil de olvidar Ni tú ni yo pensamos que esto iba a pasar Es tu sonrisa, tus ojos o tu voz Como tus pecas no hay nada mejor O acaso tus hoyuelos, tu risa o tu sentido del humor En nuestras aventuras siempre hubo conexión entre nuestras mentes Un reportaje estilo años veinte Otro en la cantina y el nuevo es en nuestra mente Y la aventura comenzaba aquí Como nadie tú me haces reír Tantos momentos que nos faltan por vivir Fue en los salones o aquel festival Que no podía ver a nadie más Puede que ya sea hora de ir a navegar A Timonel de Capitán Oh no, a Timonel de Capitán Verte enamorarte de alguien más Quieres salir corriendo sin parar Estoy a tres copitas de decirte de una vez la realidad Tal vez todo es una alucinación Mañana te podré mirar A tus pecas, a tus labios Si nos vayamos a cerrar Y la aventura comenzaba aquí Como nadie tú me haces reír Tantos momentos que nos faltan por vivir Fue en los salones o aquel festival Que no podía ver a nadie más Puede que ya sea hora de ir a navegar A Timonel de Capitán Oh no A Timonel de Capitán Oh no Oh no, no